hola bonito día les habla cupones 2018 mjc es una pequeña compra que hice en cbs los colgates están a 2.99 compras uno y te dan un icb de 2 dólares límite de 2 por tarjeta en esta ocasión yo compré los dos me quedó a 5 dólares con 98 de un cupón de 2 dólares en 2 en colgate me quedo a pagar 3 dólares con 98 pero me regresaron los 4 dólares en icb quedándome completamente gratis con una ganancia de 2 centavos por lo cual es un excelente precio si ustedes tuvieran los cupones de 50 centavos darían 2 o si tuvieran el cupón de la semana pasada de 2 dólares por lo cual les quedaría gratis más la ganancia del cupón de 2 dólares y el dólar de los dos cupones de 50 centavos les quedaría gratis con la ganancia de 3 dólares con 2 centavos sería decisión de cada quien los cupones que tuvieran por lo cual así aún así me salió bien gratis y con una ganancia de 2 centavos estos están a gastas 15 y te dan un icb de 5 dólares límite de 1 por tarjeta en esta ocasión yo compré estos están aplicando varias cosas es en estos no se vayan a confundir yo no compré estos a mí me interesaban malas cremas porque estas son las que yo uso y por lo cual así queda a 7 99 están por los 12 mis un total de 15 dólares con 98 la cajita roja me dio un cupón de 3 dólares en 10 en cremas también está aplicando en estos y me dio hoy un cupón de 2 dólares en 10 en crema para la mano su cuerpo y di los dos cupones de 3 dólares pensé que solamente me iban a admitir uno pero ahí sí dice uno por compra pero no dice cuántos por ahora sí por transacción por lo cual así me quedó a 4 dólares con 98 eso fue lo que pagué pero me regresaron los 5 dólares de icb quedándome completamente gratis con una ganancia de 2 centavos de ahí compré los avenos estas son las que gastas 30 dólares y te dan una tarjeta de 10 dólares una casca por lo cual hay muchas ofertas incluidas yo me avasé lo que me dio la cajita roja y por lo cual así están a 8 99 y ahí incluye el revlon por esto se me hizo un total así están a 8 99 los 3 el revlon 4 99 el bálsamo se me hizo un total de 31 con 96 y un cupón de 5 en 22 de cuidado facial y el cupón de la cajita roja que nos dio toda la semana pasada de 2 dólares si ustedes tuvieran cupón para el revlon aquí lo incluirían yo no tengo esos cupones no me llegaron por lo cual este y di los tres cupones 2 de 3 dólares para el aveno y un cupón de este para este producto por lo cual ya descontando todo eso me quedó a pagar a 16 dólares con 96 pero me regresaron 10 dólares de icb bueno la tarjeta que no la cambié al ratito a ver si voy y la cambio me regresaron los 10 dólares quedando 6 dólares con 96 si los divido entre los cuatro me queda a un dólar con 74 centavos por lo cual es un excelente precio y por último compré los guay está gasta 10 y te dan 5 dólares de icb límite de 3 por tarjeta en esta ocasión así me quedó a mí están a este está a 2 99 y está 6 99 se me hizo un total de 9 dólares con 98 faltando dos centavos y aplica para los 10 dólares la cajita roja me dio cuatro dólares en 10 parece que a todos les dieron y había yo dado también dos cupones de 50 centavos dirían darían esto pero la cajera no me los pasó se le olvidó no sé qué pasó y por lo cual esto así me quedó a pagar cinco dólares con 98 pero me regresaron los cinco dólares de icb quedándome a 98 centavos y los divido entre los dos me queda a 49 centavos y la cajera me hubiera aceptado los cupones los hubiera pasado me hubiera quedado completamente gratis con una ganancia de dos centavos pero aún así me fue bien aquí les enseño mi recibo aquí están los colgates de 99 aquí está de 2 en 2 en colgate el relo en el bálsamo 4.99 está el cupón de 2 del relo en aquí está los buen igual de 2 99 6 91 que está el 4 en 10 aquí están las cremas 7 99 aquí está el cupón que les digo el de 3 en 10 y el de 2 en 10 se aplicó muy bien y aquí están los avenos y aquí está el de 5 en 22 en esta ocasión aquí está el cupón de de 2 dólares de esto estos me los puso manualmente porque no aplicaban aquí están los tres los dos cupones de estos aquí en esta ocasión yo rolé 15 dólares y aquí está el de 5 22 en facial 4 en 10 en 1 y 3 en 10 en los yo en loción 2 de revlon 2 en 10 en loción de manos y el cuerpo y 2 en 2 de colgate por lo cual aquí se me iba a hacer un total a pagar de 17 dólares con 78 pero aquí sí role la tarjeta de la semana pasada solamente me quedó a pagar 7 dólares con 78 y pues sería decisión de cada quien lo que desearán comprar buenas pero les ayude el vídeo de los bendiga regalen un like escribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye